El tema, la osteoartrosis, nos acompaña la doctora Silvia Pérez Acal. Muy buenas noches, bienvenida doctora. Buenas noches, gracias por este espacio que me estás prestando. Al contrario, un gusto tenerla aquí como siempre. Primero que nada, ¿qué es la osteoartrosis? Bueno, como platicábamos ahorita tan emocionados, la osteoartrosis simplemente es el desgaste del cartílago. Y se puede dar en donde haya cartílago, en cualquier zona donde un hueso esté contactando con otro hueso, siempre va a haber una superficie, valga la redundancia, de cartílago que con el uso se puede ir desgastando. Doctora, vamos a suponer, en la vida cotidiana, ¿cuáles serían los focos rojos en los que nosotros podríamos identificar o ya pensar en ir al médico? ¿Cómo saber que podemos tener este enfermedad? ¿Cómo me puede dar osteoartrosis? Básicamente es la pregunta. La osteoartrosis va a estar determinada por la carga genética, va a estar determinada por la alineación que tengas en las rodillas, por el tipo de deporte que hagas, el peso también, y la vida que vayas llevando. Básicamente en la forma en que tú trates tus articulaciones es cómo te van a responder a mediano o a corto plazo. Ahora las edades. Platicábamos hace unos momentos entre los 40 y 50 meses que ya se podían empezar a presentar síntomas, pero también puede ser en jóvenes, me comentas. Pueden ser en jóvenes. Ahorita hay muchos deportes de alto impacto que están cobrando, o que están tomando bastante auge entre los jóvenes. Entonces hay mucho desgaste de esas mismas articulaciones. Sin embargo, a la edad de 70 años, el 60% de los hombres tiene algún tipo de osteoartrosis y el 70% de las mujeres tiene algún tipo de osteoartrosis. Sí se puede dar en jóvenes, como te digo, sobre todo para los deportes tipo crossfit, para los corredores. ¿Qué va a pasar? Que simplemente hay un envejecimiento prematuro de las articulaciones. Por lo general son las de carga que viene a la rodilla, a la cadera, incluso el tobillo te puede empezar a dar molestias. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos empezar a identificar? ¿Cuáles son los dolores? Es el típico que te empiezas a decir, es que camino y empiezo a tronar. Entonces uno de los primeros síntomas es ese tronido. Otra situación que te puede suceder es la rigidez que empiezas a tener en articulación. De pronto no puedes estirar o doblar por completo la rodilla, los tobillos, la cadera, el hombro, el codo. Otra situación es el dolor y que también empiezas a ver tu rodilla o la articulación como más inflamada de lo normal que caminas cierto tramo y ya tienes la rodilla ya bastante aumentada de tamaño. Puede estar enrojecida de igual manera. Si no se atiende, ¿qué puede pasar? Lo que va a pasar es que te acabas la articulación y no hay manera de que mediante un tratamiento conservador se pueda limitar el daño. Entonces tenemos que recurrir al reemplazo articular. Que de cualquier forma no se acaba el mundo. Afortunadamente existe el reemplazo articular y uno puede prácticamente incorporarse a la mayor parte de sus actividades después de someterse a este tratamiento. ¿Cómo se puede identificar? Me decía que es por medio de ultrasonido. Bueno, cuando la verdad necesitas una radiografía. Si tú vas a ver o vas a valorar la calidad del hueso, necesitas radiografías. Si tú quieres valorar la calidad del tejido blando, meniscos, la cápsula y otras estructuras, necesitas un ultrasonido, una resonancia, son otro tipo de estudios. Entonces va a variar el caso, como siempre, la variabilidad del paciente, la personalidad del padecimiento. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Sin embargo, hay cosas como la carga genética que no podemos determinar. Entonces, pues bueno, siempre el deporte en buena medida y de manera adecuada, con las técnicas adecuadas, es algo muy bueno. El fortalecimiento muscular, sobre todo, ayuda muchísimo a la estabilidad de la articulación, lo que promueve la congruencia. Entonces, al haber congruencia, pues no estás lesionando el cartílago que está presente. La alimentación también, algunos suplementos alimentarios que son importantes también para mantener el cartílago sano, son algunas de las cosas que podemos hacer. Y lo principal, que cuando empieces a tener los síntomas, no te acostumbres a vivir con dolor, no te acostumbres al tronido, no te acostumbres a que está rígida mi rodilla temprano, pero después de caminar un tramo, nuevamente ya estoy como si nada. Eso no es normal. Ese es el principio de algo o de una enfermedad crónica que puede llevar a un desenlace no tan bueno si no te lo atiendes a tiempo. Y aquí es donde debemos asistir con los especialistas y con usted, doctora. ¿Cuál es el tratamiento? Va a variar dependiendo del grado de lesión. Puede ser solamente cambios de hábito, fortalecimiento muscular, podemos utilizar algunos tratamientos como colocar un aceite que le llamamos viscosuplementación, medicina regenerativa con el plasma rico en plaquetas, el adecuado que habíamos platicado, o se puede hacer incluso el reemplazo articular. También estos son padecimientos multidisciplinarios, no solamente un médico que te atiende y te cambia o te pone una inyección mágica. Tienes que hacer también cambios de hábito en tu vida, tienes que asistir a una terapia de rehabilitación con un médico fisioterapeuta. Entonces, la buena noticia es que sí, si hay remedios, sí, sí se puede prevenir, pero es cuestión de uno que quiera evitar esa situación. Ahora sí que nosotros vamos a decidir cómo queremos llegar a una edad más avanzada. Exactamente. Doctora, ¿dónde la podemos localizar? Me pueden localizar el consultorio 503 del Estar Médica en el teléfono 9992-256025 o al 9991-520109. Ahí lo tienen ustedes, apareció en sus pantallas, algo más que desagregares de hijos. Pues que no se acostumbren a vivir con el olor, que se acuerden que el movimiento es vida. Así es. Doctora Silvia Pérez, un gusto como siempre haberla tenido aquí con nosotros en el estudio. Gracias a ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Con esto vámonos a una pausa, regresamos con más información.